Y las palmas, pasión Y las palmas, arriba, arriba, arriba Y en tu grupo, caricia Con sabor, pollo cholo No estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda, Dios te quiere Más yo soy el más sincero Con celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más frío Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más frío Y las palmas, arriba, arriba ¡Eh, ja, eh, ja! Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más frío Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más frío Y seguimos con las palmas de todos Arriba, 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 arriba Con los regues de la cumbia Grupo Caricia Y las palmas de todos, arriba, a ver ¡Eh, ja, eh, ja! ¡Caricia! ¡Qué bonita mi chiquita! Tiene cuerpo de muñeca Sus ojitos chinaditos Su boquita me enloquece Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla Me da ganas de abrazarla Me da ganas de besarla ¡Y las palmas! ¿Qué pasó, amorcito, qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Diles que yo soy tu amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Y las palmas! Vuelve otra vez Marisa Quédeme, amame con ternura Y pésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de sudo estará en mi conlocura Y las palmas arriba Si al despertar en amor tu armada está fría Contenderás amor que solo fue fantasía Y si al despertar en amor tu armada está fría Contenderás amor que solo fue fantasía Y seguimos con las palmas arriba Pasión Con los reyes de la cumbia Tu grupo Marisa Y las palmas arriba Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso nada más, eso dices tú Si yo te quiero mi amor y no te voy a dejar Quiero que seas mi amor, dame la prueba de amor Para ti, mi vida Nos queremos, cantaré mi pisionera Te deseo, cantaré mi pisionera Te deseo, cantaré mi pisionera De verdad te digo, que nunca te dejaré de amar Nos queremos, cantaré mi pisionera Te deseo, cantaré mi pisionera Te deseo, cantaré mi pisionera De verdad te digo, que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor, no me digas no Solo un beso nada más, eso dices tú Y bien, el grito de toda la gente Así, así, así se baila así Así, así, así se baila así Qué rico, sabroso, tan dulce Qué rico, 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 rico Y seguimos con las palmas arriba Y no veo las palmas de todos arriba Quiero escucharlos cantar bien fuerte Pero bien fuerte, este tema Días y días sin verte Vamos, dice, a ver Más fuerte Más fuerte ¿De quién? De ti ¿Qué rico? Que sí ¡A ver! ¡Para el sol! ¡Muy bien! ¡PORQUE SE VA! ¡Jea! Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza Ronnie vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza Ronnie vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Y las palmas arriba Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Hasta la próxima